Pa' que bol dominicano, pa' que bol dominicano 100 veces pa' que bolita fuera pelotero Andara artillao, yo nunca andara al pelo Me cuidara de la prensa y andara con un modelo Yo soy calvo, ya me había puesto cabello Y ese crucifijo lo cambiara por un cuello Fuera ma' bello y pa' la de Norge Botello Y en el patio de mi casa yo tuviera un camello Y un caballo apodado veterano Y en vez de un gorola yo tuviera un amurano El coro mío fuera de y quemaba cano Ni quichima ni cacano, yo andara con Soriano El pelotero tiene todo y bebe champaña El bebe whisky y viaja para España Una mansión, un yate y como tres cabañas Y come sin parar y a nadie hobby en el Vizcaya Sin embargo mira yo el vaquebolista No cojo esa sin la fritura y tripita Ando con uno siempre de malocorita Y de que tengo